Cuando Judas salió del cenáculo, dijo Jesús, Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Amaos también unos a otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos. Si os amáis unos a otros. Palabra del Señor. No sé cómo has venido hoy a esta Eucaristía. No sé cómo estás. Si estás cansado. Si estás... A veces tenemos días... Yo hoy tengo un día un poquito cansado. Ha sido un día duro. Pero nosotros somos como el tiempo, ¿no? A veces te despiertas y amanece sol. Y otras veces hay tormenta. O lluvia. Nubes. Igual, ¿no? Eso somos. Para que también miremos al Señor y miremos su amor. A mí me levanta hoy, personalmente. Me ayuda y me levanta, ¿no? El ánimo, un poquito. El Salmo. El Salmo responsorial. Dice, el Señor es bueno con todos. El Señor es bueno con todos. No hace acepción de personas. De decir, soy bueno con unos y con otros no. No. Es bueno con todos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Porque entras en el todos, ¿sí? Tú estás dentro de todos. Entonces es bueno contigo. Entonces es bueno contigo. Y dice, es cariñoso con todas sus criaturas. ¿Tú eres criatura de Dios? Fíjate, lo dice, con todos sus hijos. Dice, con todas sus criaturas. Tú eres criatura de Dios y yo también. Entonces él es cariñoso con nosotros. Él es cariñoso. Esto espero que te ayude hoy. A mí me levanta este Salmo. Para poder, hermanos, cantar. Dice el Salmo, bendeciré tu nombre por siempre. Siempre bendeciré al Señor en todo tiempo. En todo momento podré bendecir al Señor. ¿Por qué? Porque es bueno. Porque es bueno. Y de este, el Salmo nos da la clave de la palabra de hoy. Porque de este canto del salmista, de saber que Dios es bueno y es cariñoso, y es clemente y es misericordioso, surge el poder amar. Si no, no. Si no, yo nunca podré amar a nadie. Si yo no experimento en mi vida que Dios es bueno, no puedo yo amar. No. Solo podré amarme a mí. Pero para eso no se necesita Dios. Amarte a ti. Y como muchas veces digo, nos amamos, pero nos amamos muy mal. Nos amamos muy mal. Entonces, esa es la clave del Evangelio. Porque Cristo no viene hoy a exigirnos. No viene el, tenéis que amarnos. No. Él sabe que no podemos. Tú no puedes cumplir este Evangelio. Amaos como yo se ha amado. ¿Tú amas así? ¿Tú amas así? No. Tienes ochenta años y nunca has amado así. Tienes sesenta y nunca has amado así. Llevas veinte de matrimonio y nunca has amado a tu esposa así. Nunca. Ni a tus hijos. Ni a tu jefe. Ni a tu suegra. Nunca las has amado así. Como Dios te ha amado a ti. ¿Y cómo te ha amado a ti Dios? Porque lo necesitamos saber para saber cómo estoy llamado yo a amar. Amaos como yo se ha amado. No dice amaos. No. ¿Cómo es ese amor? Como yo te he amado. ¿Y cómo te ha amado a ti Cristo? ¿Cómo te ha amado Cristo? Te ha amado cuando eras su enemigo. Te ha amado cuando eras su enemigo. Allí donde nadie te ama. Allí donde todo el mundo te rechaza. Cuando eres malo. Cuando haces la maldad pensada y la ejecutas. Allí nadie te puede amar. Cuando eres grosero. Cuando eres altanero. Cuando eres soberbio. ¿Quién ama a un soberbio? ¿Aquí alguno ama a un soberbio? Ninguno podemos amar a un soberbio. Sí, amas a un soberbio. A ti. A ti mismo. Ese es el único soberbio que puedes amar. ¿Quién puede amar a un lujurioso? ¿Quién puede amar a un lujurioso? Levantad la mano a las mujeres que aquí os gustan los hombres lujuriosos. Que vuestro esposo sea lujurioso. Que se la pase mirando a otras mujeres. A ver, levantad la mano. Ninguna. ¿Quién puede amar a un hombre lujurioso? ¿Quién puede amar a un hombre que hace el mal? Que hace el mal por hacer el mal. A un asesino. A un asesino. ¿Quién ama a un violador? Decidme. ¿Tú puedes amar a un violador? ¿Puedes amar a un pedófilo? ¿Puedes amar a un abusador? ¿Puedes amar? No nos pongamos en cosas tan extravagantes. ¿Puedes amar a ese habitante de calle que llega oliendo mal? ¿Drogadicto? Con el boxer en la mano. ¿Puedes amarlo? No puedes. No puedes. Como mucho harás como algunos ricos por ahí. Dar un agua de panela y una almohábana. Y ya. Y quítate de mi vista. ¿Quién ama a esas personas? ¿Tú? Yo. No. Dios. Solo Dios. Y cuando tú descubres que tú eres ese asesino. Que tú eres ese hombre lujurioso. Que tú eres ese habitante de calle que huele mal. Cuando tú descubres que tú eres ese violador. que tú eres ese violento. Y que Dios te ama así. tu vida se transforma. Es lo único que puede transformar tu vida. Y entonces ya sabes cómo te ama Dios. y puedes amar al otro como has sido tú amado. Por eso la fe, hermanos, es para los pobres. Por eso la fe. ¿Quién tiene fe? ¿Quién tiene fe? Solamente la puede tener el pecador. el que no se ha sentido amado por nadie. El que todo el mundo desprecia. El que hace todo mal. Que se encuentra con ese amor y se convierte. Ese es el único que puede tener fe. Pero dice Cristo ha venido. ¿Por quién ha venido Cristo? ¿Con quién se juntaba Cristo? ¿Con publicanos? ¿Que eran ladrones? ¿Con prostitutas? ¿Con los despreciados? ¿Los que no eran dignos para entrar a la iglesia? ¿Al culto? Bueno, no era la iglesia, la sinagoga o al templo. Los cojos, los mudos, los muertos, las que sufrían flujo de sangre, los leprosos, los ciegos, todos esos. Esos son con los que se junta el Señor. Esos somos nosotros. Amaos como yo os he amado. No es una exigencia, hermanos. Este evangelio no es una exigencia. Este evangelio es una gracia. Y ya puede vivir solamente aquel que ha sido amado. Y es genial porque dice, os doy un mandamiento nuevo. Nuevo. Que el mundo no conoce. Porque el amor al enemigo, el mundo no lo conoce. Y fíjate cómo comienza el evangelio diciendo, cuando salió Judas del cenáculo. Es Judas el que sale. Y entonces Cristo da esta palabra a los otros. Amaos como yo os he amado. Como amo a Judas también. A mi enemigo. Al que me ha entregado. Al que, gracias a él, va a ser glorificado el Hijo del Hombre. Porque dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Ahora, en este instante, en este instante en que yo puedo amar a mi enemigo. Que yo os puedo amar a vosotros. Porque todos estaban ahí muy de lambones. Y parece que el malo de la película es Judas. Pero todos son unos desgraciados. Todos se van. Menos Juan, que era un lamboncito ahí. A ver si le tocaba algo a última hora. Y le tocó algo, lo mejor, a su mamá. Mira, por estar ahí de lambericas. Pero el resto, unos desgraciados. ¿Qué somos nosotros? Lo mismo. Unos desgraciados, hermanos. ¿No? Pero si yo no os he amado así, cuando hemos sido sus enemigos. Judas, Judas era un apóstol. Judas lo elige y lo hace apóstol. Enviado. O sea, el apóstol es igual que el que lo envía. Judas fue Cristo. Y cuando fueron de dos en dos, también fue Judas. Y cuando fueron de dos en dos, les mandó con poder para expulsar demonios. Y Judas expulsó demonios. Y les dio poder para curar. Y Judas curó. Como tú y como yo. Que estamos en la iglesia. Que estamos en la comunidad. Que escuchamos todo. Que muy bien. Que somos maravillosos. Pero hay un momento dado, hermanos, en que Judas, Judas tiene este poder que le ha dado el Señor. De expulsar demonios, de curar enfermos, etcétera. Resucitar muertos. Coger serpientes en las manos y no le harán daño. Lo que sea. Pero le faltó una cosa muy grande. Que sí tuvo, por ejemplo, Pedro. Y que sí tuvieron los demás. Tomás y todos los demás. Experimentar el amor de Cristo resucitado. Y no lo pudo ver resucitado. Judas no lo vio resucitado. Pedro lo vio resucitado por los pelos. Por los pelos. Y tú y yo estamos en Pascua. Cristo ha resucitado. El único que puede hacer, el único que te ama es Cristo resucitado. El único. El único que te ama es Cristo resucitado. Y tú puedes amar al otro si te has encontrado con Cristo resucitado. Si no, no. Por eso es un mandamiento nuevo. La resurrección es nueva. Eso es algo revolucionario. Nadie ha resucitado nunca. Cristo ha resucitado del sepulcro. Para no morir nunca jamás. Un cristiano ama para no dejar de amar nunca jamás. Por eso decía, hay una palabra que dice, y os mando para que deis fruto y vuestro fruto permanezca. Ese fruto que permanece es el amor. Si no permanece, no es amor. Y el Señor te ha enviado y me ha enviado a mí a este amor, a que nos amemos los unos a los otros. Y no es una exigencia, repito, sino que Él nos lo da gratuitamente. ¿Sabes cómo lo traduzco yo? Amaos los unos a los otros porque yo os he amado primero. Y termino con una cosa. Creo que ya os lo conté alguna vez. Cuando vino el Papa Francisco aquí a Colombia, fue genial porque todos los obispos habían preparado el lema de la visita del Papa Francisco a Colombia. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Todos los obispos estaban, mejor dicho, que no cabían dentro de sus asientos. Y demos el primer paso. Estábamos con todo este tema de la paz y que no sé qué caracadas. Demos el primer paso. Buenísimo. Nosotros damos el primer paso. Y salía en el logo el Papa dando un paso. ¿No? Bueno. Y llegó el Papa y cuando se reunió con ellos, con toda la conferencia episcopal, entonces los obispos estaban orgullosos de su lema porque damos el primer paso, el primer paso hacia la paz y el paso no sé qué. Y llega el Papa y les dice ustedes están muy equivocados. Ustedes están muy equivocados. ¿Saben quién da el primer paso? Cristo. Y Cristo ha dado el primer paso. Cristo te ha amado a ti primero. Él ha dado el paso. Él te ha amado. Porque si tú te fijas... Y quedaron todos los obispos así. Bueno, listo. Se les fue al piso toda su vaina. Bueno, a mí me encantó porque es genial. Si tú te fijas en tu matrimonio con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, con tu suegra, con el jefe, con el compañero de trabajo, con el vecino, con el otro, siempre es esperar a que me ame para yo amarle. Siempre. Yo le amo cuando él me ame. Siempre es así. Si él me pide perdón, yo le pido perdón también. Si no, no. Yo le amo si él me ama. Entonces, el matrimonio son... Pues yo siempre digo son dos tontos que están esperando a que el otro les ame y al final no ama ninguno de los dos. Cristo ha roto esto. Cristo ha roto este egoísmo profundo en nosotros porque él nos ama primero. Y ahora ya no hay excusas para no amarlo. Amaos como yo ya te he amado. El Señor ya te ha amado. Es cariñoso contigo. Te ha bendecido muchísimo. Te ha dado de todo. Y lo más grande que te ha dado ¿sabes qué es? A su Hijo Jesucristo. Y lo más grande que te ha dado es a su Hijo Jesucristo en la iglesia, en la comunidad. Y te ha dado también el Espíritu Santo que te ayuda. Cristo, Dios te ha dado de todo. Te ha dado de todo. Te ha dado el perdón de los pecados. Te ha dado a su Hijo Jesucristo su cuerpo y su sangre, la Eucaristía, la predicación, presbíteros, catequistas, hermanos. Te ha dado de todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te ama. Porque te ama. ¿Y por qué te ama? Pues no lo sé. Porque te ama.